Le damos, chicas, la mención a Silvia. A ver, la persona que va a recibir, va a recibir una mención a la trayectoria a la música ciudadana. Trabaja desde hace mucho tiempo. Ella integró la delegación de músicos santafesinos en Coquín, dirigida por Fandermoy. Se acercó a la música lírica en proyectos como ópera, con una notable apertura en el momento de abordar recartorios. En los últimos años recorrió escenarios de la provincia y el país. Ahora ella está trabajando con Cacho. El de esa la lo va a notar seguramente. Recibe esta mención de premio Melodías, la mención es la número 7, por la trayectoria en la música ciudadana, Nilda Godoy. El aplauso, bien fuerte para ella. Sí, la verdad que chavala, Nilda Godoy. No te lo he dicho, no te lo he dicho. 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 Bueno, muchas gracias. La verdad que es una sorpresa. Voy a hacer una corrección para Cacho. porque aquí la cantante de música ciudadana es Luciana Tourné. Yo soy una cantante de música popular, soy una artista que estudia y que le gusta instalar todos los géneros. Y sí, bueno, canto algo de tango. Está bien. Digamos, la posibilidad que me ha dado la vida de poder cantar con los mejores músicos y en esos mejores músicos, por supuesto, que está acá Chocusei. Y en esos mejores músicos de Santa Fe también ha estado Horacio Castillo y tantos otros músicos que me han enseñado. Entonces, eso me ha dado la posibilidad de seguir creciendo en cada cosa que he querido hacer y, bueno, muy respetuosamente estudiando que es como se tienen que hacer las cosas. Con respeto por cada cosa que hacemos y sin experiencia. Así que, bueno, muchísimas gracias porque por ahí estamos un poco ocultos. Muchas gracias y a mis compañeros, también contenta por compartir con ellos una noche, con ellas, una noche que tiene que ver con esto, con el trabajo. Te tenemos un abrazo. Gracias. 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 Gracias.